Televisión, Canal 20, presenta Chismovidentes, hoy les tengo un programa que va a estar buenísimo, así que quédense aquí en Chismovidentes Chismovidentes, a que no saben a quién yo quiero atrapar, que están allá arriba A Calle Ciega, pero por ahí viene el manager, vente, 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 vamos a ver si me quieren dejar entrevistarlos Ay, pero es que yo quiero... Chismovidentes, a que no saben a quién yo quiero entrevistar en este momento A Calle Ciega, mírenlo por ahí, vienen bajando, vénganse, vénganse, yo me voy a ir Calle Ciega, Calle Ciega No, pero ya va, pero quién es usted El productor de ellos No, pero yo los quiero entrevistarse, ellos son Calle Ciega, vente, vente, no, yo los quiero entrevistar ¿Cómo que la tarima, no, verdad? Ahorita, no, 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 yo los quiero entrevistar a ellos, vénganse, vénganse Ellos son Calle Ciega, llero A ver, a ver, a ver Al fin los logro conseguir Miren, me han puesto a dar carrera Bringo, para acá, para allá, buscándolos a ustedes Estamos aquí arriba No, pero no me querían dejar pasar, son malitos todos ellos A ver, miren, yo quiero que todos los chismovidentes los conozcan a ustedes, a ver Bueno, por aquí un besito a todas las guaireñas Por aquí, Ken Para toda esa gente bella, Luífer Nacho Por aquí reportamos el guaireño, el chino El chino Y Emilio Ok, bueno, ustedes no me lo van a creer Pero yo sé que todas ellas quieren saber esa trayectoria que ustedes han tenido desde generación S Hasta acá, los que estuvieron en generación Y los que no, también queremos saber esa trayectoria que han venido trayendo Bueno, para que se vayan informando bien sobre Calle Ciega, la nueva etapa Los que estuvimos en generación S fuimos chinos, que es aquí en La Guaira Así que ya saben, mirenlo bien para que se acuerden de su cara Nacho que estuvo en generación S y yo Emilio, bueno, Emilio viene de Team Rock, Menudo Tiene de todos los grupos existidos en Venezuela, es de Menudo Bueno, no, mira Nacho viene de un grupo llamado Equilibrio Quedó como de cuarto lugar en generación S, es muy buen puesto de 36 grupos Chino que va en Censura C Y yo soy de fin de semana, fuimos los tres de generación Y el manager de nosotros, dueño de todos estos grupos Y dueño de Calle Ciega, Estación Central Decide hacer nuevamente Calle Ciega Y escoge como a los caciques, como dice él, de cada grupo Al chino de Censura C, a mí de fin de semana A Nacho de Equilibrio, a Luífer de un dúo que él tenía Que se llamaba Luífer y Víctor Y Emilio en ese momento, después de poner clase, estuvo en Misión Secreta Y ahí sí se forma Calle Ciega nuevamente Chaba que me tiene loca el chino No, no, no No, no, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Eso es el productor que está ahí Yo quiero saber cuál es el saboteo que tiene el productor del grupo Tiene un saboteo conmigo, no me quiere dejar entrevistar a los muchachos No sé, yo no sé Me voy a agarrar yo para mí No, no No quiero La voy a quedar yo, mentira A ver, cuéntame, ¿cómo es eso? Que él se me está metiendo aquí, que quiere decir algo A ver, cuéntame ¿Cómo, cómo, cómo? Que me quiere decir algo, me está, cada rato me está tocando ahí Y va a acotar que, bueno, que Generación S fue una gran escuela para nosotros Igual que todos los fines, los grupos Fue un gran trampolín Igual que todos los grupos en los cuales han estado también Luífer y... Mi Emilio Y por aquí el chico, de menudo O sea, ¿tú me tienes? Team Rock ¿Cómo, cómo? Team Rock O sea, me... Cuéntame, me vas a tener que contar un pedacito de eso No, no, yo vengo de agrupaciones anteriores Lo que pasa es que él hace casting Y en todos los casting quedan No, 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 yo estuve... Oye, yo sé por dónde vienen ya No, yo estuve fuera de clase En una agrupación infantil Muy conocida aquí en La Guaira también Y después pertenece un grupo llamado Misión Secreta Que fue el trampolín Para ingresar a, bueno, a Calle Cía Que estoy hoy en día Bueno, y por aquí tengo a uno que está muy calladito Pero él cree que se me va a escapar Y... No, 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 no es así A ver A ver, para ver, para ver qué es esto Para ver Miren qué es esto ¿Qué es esto? O sea, él tiene su look Aquí todos tienen su look Cuéntame algo Eso fue una gata felina divina Que encontré en una esquina Y me la llevé a una piscina Y bueno... Estaba bien Bueno, ustedes vieron Son los chicos de Calle Ciega Espectacular A ver... El 12 de agosto sale el nuevo disco de Calle Ciega Titulado Una Vez Más Así que ya saben Cómprenlo cuando salga Y bueno, si les quiere mucho Espero que apoyen el tema nuevo Que se llama Una Vez Más Así que tripé en Calle Ciega One More Time In The House En La Guaira Una Vez Más Miren, pero yo los voy a dejar con el micrófono Para que me manden un saludito Ahí a todos estos chismovidentes Y yo me voy a quedar con tu chaqueta Lamentándolo mucho Es mía Bueno, señores Aquí estamos Y somos Calle Ciega Tripeando aquí En Televisión Una Vez Más Calle Ciega In The House Chismovidento Televisión Canal 20 Presentó La Vez Más La Vez Más